Ep, ep ¡Eucuria para ti! ¡Eucuria, alegría! Día y noche, noche y día, ven conmigo a gozar Mueve las caderas, para acá y para allá Muy feliz te sentirás, cuidado, pierdas el compás Baila, 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 muévete un poco más Así, 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 así Con este ritmo dejarás de lado todos los problemas Todo es paz, alegría, vamos a bailar Mira, aprende los pasos si te gustará Hagamos un grupo y con este baile vamos a aprender Baila, muévete bien, menea la cintura más Una vueltecita, olele, olala Baila, muévete bien, menea la cintura más Una vueltecita, olele, olala Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar Este ritmo sabroso Alegría, alegría, día y noche, noche y día, ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar Este ritmo sabroso Alegría, alegría, día y noche, noche y día, ven conmigo a gozar Mueve las caderas para acá y para allá Muy feliz te sentirás Cuidado pierdas el compás Baila, 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 muévete un poco más Así, 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 así Con este ritmo dejarás de lado toditos los problemas Todo es paz, alegría, vamos a bailar Mira, aprende los pasos si te gustará Hagamos un grupo y con este baile vamos a aprender Baila, muévete un poco más Menea la cintura más Una vueltecita Baila, muévete un poco más Con mucha euforia Con mucha euforia Rucarina Risco